Se disparó Tremolín Tremolín ¿Qué pasó? Tremolín es el que salió antes, ¿no? Sí, sí ¿Estás controlando? ¿El tuyo? ¿A los dos? Sí ¿A los dos? El que va primero, que va de uno Ahora va a ser después que es Luego, tal vez, va a ser ahí Ya no hay pareja A Tremolín 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 Ya El otro, ¿qué pasa ahí? Los otros dos 43, ¿qué pasa los dos? 43 Jürgen Klopp, por dentro El mío primero es quedarte 43, muy fácil, ¿no? ¡Gracias! Arran Tremolín